Habitualmente las pruebas de los coches eléctricos en nuestro canal siempre solían ceñirse al ámbito urbano, tal vez una herencia de otros tiempos, cuando los modelos contaban con menos autonomía y la red de carga ultra rápida no estaba tan extendida, pero las cosas están cambiando más rápido de lo que puedas pensar. Animado por los más de 500 km de autonomía que homologa este Hyundai Ioniq 5, hoy me lanzo a esa aventura que siempre es moverse con un coche eléctrico por carretera. Incluso con las malas condiciones climatológicas que nos vamos a encontrar hoy en ruta entre Madrid y Burgos. ¿Me acompañas? El viaje comienza con la batería cargada al 100%, lo que se traduce en una autonomía de 449 km que baja hasta los 432 km al colocar la bomba de calor a 21ºC. En esta primera parte de corte urbano, es donde más partidos se le saca al sistema, que apenas declara un consumo de 12 kWh a los 100 km. Al hablar del Hyundai Ioniq 5, lo hacemos de un eléctrico de última generación, desarrollado sobre la plataforma E-GMP de la marca y con una carrocería de 5 puertas que es difícil de etiquetar. Aunque si tuviéramos que hacerlo, tal vez hablaríamos de un crossover de diseño vanguardista e inspirado en el legado de la marca. Un modelo de 4,64 metros de largo y 3 metros exactos de batalla que asegura un gran espacio interior. Pero de eso hablaremos más tarde. Ahora aquí, desde el puesto del conductor, tal vez debería destacar el diseño limpio y minimalista de su salpicadero o la configuración de doble pantalla, de 12,25 pulgadas, tanto para la instrumentación como para el sistema multimedia. La gama mecánica del Ioniq 5 es bastante amplia, con opciones de potencia que van desde los 170 hasta los 325 caballos. En mi caso, estoy conduciendo una versión intermedia de la gama. Con 228 caballos y propulsión trasera, te asegura una autonomía de hasta 507 kilómetros. Con una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 cifrada en 7,3 segundos, las prestaciones de este modelo son bastante buenas. También lo es su consumo, que está cifrado oficialmente en 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso sí, a medida que vamos circulando por autopista, el consumo se está elevando y ahora mismo está superando por un poquito los 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Con un consumo medio de 23,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros y 175 kilómetros recorridos, todavía me quedan 169 kilómetros de autonomía y un 44% de la batería disponible, por lo que podría llegar sin ningún problema hasta mi destino. Aún así, paro en un cargador de 160 kilovatios antes de llegar a Arandea de Duero, para tomar un café y ganar unos cuantos kilómetros sin perder demasiado tiempo. El Hyundai IONIQ 5 cuenta con tecnología de 800 voltios y en este caso con una batería de 77 kilovatios hora de capacidad, por lo que en un punto de carga ultra rápida como este de Thunder, de 160 kilovatios, apenas necesita una media hora, tal vez algo menos de media hora incluso, para pasar del 0 al 80% de la capacidad de la batería. Como curiosidad te diré que este vehículo cuenta con un sistema de carga bidireccional, o lo que es lo mismo, permite cargar elementos externos al coche como si de una batería portátil se tratara, y da igual que hablemos de un teléfono móvil o de una bicicleta eléctrica. Y también me parece muy práctico el asiento del conductor con posición de confort para descansar durante las fases de carga. Antes de reiniciar la marcha, déjame que te hable un poco del habitáculo del coche, que como puedes ver es verdaderamente espacioso. Tengo un montón de espacio para las piernas, para la cabeza, es bastante ancho, el suelo es totalmente plano, lo que hace que una tercera persona viaje bastante cómoda. Y además, otra cosa que me gusta, es que la banqueta se desplaza longitudinalmente. Otro aspecto en el que va sobrado este coche es al hablar de la capacidad de carga. Con 588 litros totales, que se reparten entre los 47 del maletero delantero, que es perfecto para guardar los cables de carga, y los 541 del maletero trasero, el convencional de siempre. Grande, voluminoso y con un peso que se acerca a las dos toneladas, el Ioni 5 me está resultando un coche realmente cómodo, realmente bueno para viajar. Por una parte, por lo bien que filtran las suspensiones, las irregularidades del asfalto. Por la otra, por lo bien insonorizado que está el habitáculo, tanto al ruido aerodinámico como al de rodadura. Además, su respuesta es buena sobre todos los escenarios. Y si bien es cierto que la ciudad y sus alrededores se mueve con algo más de soltura, en autovía tampoco se queda corto, y la verdad es que el coche permite mantener cruceros a velocidad legal sin ningún tipo de problema. Detrás del volante hay unas levas, que evidentemente no sirven para manejar el cambio, sino desde las que se puede gestionar la regeneración que le exiges al vehículo, en tres posiciones, más una cuarta adicional, que puede llegar a asegurar una conducción de tipo de pedal único o one pedal. Además, a esto hay que sumar los cuatro modos de conducción que ofrece el coche, que son normal, confort, sport y uno que espero no tener que utilizar mucho hoy, que se denomina snow. Durante el viaje son varios los elementos de equipamiento que me están haciendo la vida un poquito más fácil. Te hablaba antes, por ejemplo, de la bomba de calor, que me está permitiendo viajar con una temperatura bastante confortable de 21 grados. Pero también me gustaría destacar, por ejemplo, el sistema heat up display, con realidad aumentada, que te permite ver unos cuantos datos importantes sin apartar la vista de la carretera, o por ejemplo, el sistema de conducción semiautónomo, que es especialmente útil aquí, en autovía. ¡Suscríbete al canal! Pruebas como esta con un coche como el Hyundai Ioniq 5 son la mejor manera de perderle el miedo a la movilidad 100% eléctrica. Sobre todo, si además de tener uno de los mejores coches eléctricos del momento, también cuentas a tu disposición con una red de recarga ultra rápida. Otra cosa es que el precio de esta solución siga siendo todavía algo más elevada si la comparamos con un modelo de combustión, ya que los precios del Ioniq 5 parten de los 47.000 euros y en esta versión se van más allá de los 50.000.